En el desierto del Sáhara, Francia lanzó la primera bomba, cuatro veces más potente que la de Hiroshima. Los que estuvieron allí como personal civil y militar cuentan que lo único que pudieron hacer para protegerse fue taparse los ojos y arrojarse al suelo. Las poblaciones nativas no sabían lo que estaban haciendo a unos kilómetros, primero en África y después en la Polinesia. Hola a todos, somos el equipo Ergonautics y hoy les venimos a contar los distintos procesos y detalles sobre nuestros satélites. En primer lugar, tienen que saber que nuestro equipo está conformado por nueve alumnos y alumnas de primero de bachillerato, todos cursando la rama de ciencias y tecnología. Después han de saber que provenimos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y estamos representando a nuestro centro, el IES Viera y Clavijo. Llevamos trabajando en este proyecto durante mucho tiempo, más concretamente desde mediados de octubre. Así que hoy les llevaremos al lugar donde se hace la magia. Primeramente han de saber que a mediados del siglo XX, Francia testó unas armas nucleares en el Sahel, que es una zona del desierto del Sahara que está justamente a la altura, es horizontal por decirlo de algún modo, de Canarias. Esto ha provocado que la calima, que es estas partículas de arena en suspensión, traigan junto a esta radiación. También esto provoca sequía, entonces es un problema que hemos querido investigar. Así que nos hemos propuesto como objetivo medir unos cuantos factores como puede ser la radiación recibida, la temperatura, presión y humedad. Y esto lo hemos hecho a partir de unos sensores, los cuales hemos empleado y construido junto a una estación de tierra. Así que veámoslo en más profundidad. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola, bueno, pues yo soy el encargado de la parte de la estación de tierra, una de las dos partes, porque se divide en el desarrollo del software de la antena y del desarrollo de la antena. Que como podemos ver, tendríamos aquí una de las partes de la antena con sus directores, reflectores y dipolos. Y bueno, ahora continuaríamos con el resto de partes del proyecto, así como el desarrollo del sistema de cámara. Nosotros nos hemos encargado de programar un micro ordenador para poder sacar fotos durante el lanzamiento en Python. Bien, luego continuaríamos con el sistema de desarrollo 3D de todas las partes del CERVET. Hola, yo soy Víctor y me encargo de diseñar las cosas que luego imprimimos para el CERVET, la carcasa y todo eso. La carcasa del CERVET y demás piezas que se incluyen en la antena. Luego continuaremos con el sistema de cableado. Bueno, nosotras ahora mismo estamos con el sistema de cableado que aportará corriente a todos los sensores y permitirá al satélite funcionar. Además, hemos programado en Arduino la batería y el sensor de polvo. Y continuaremos con la parte final del proyecto que se basa en el sensor de radioactividad. El sensor de radioactividad es un contador de Hegel con el que podemos contar la radiación invenzante, como las partículas alfa, beta o gamma, así como la radiación de fondo. Esto se hace con este tubo de aquí, que pasan las partículas por ahí y emite un pitido y así podemos saber. Esto se mide con los contenidos por minuto, que es una unidad de medida del contador de Hegel. Nos vemos en Zaragoza y esperemos que les haya interesado nuestro proyecto. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.